y qué pasa people mi nombre es y soy tenemos nuevo videito en el canal mi brother hoy estamos en la noche verdad ya habiendo completado esta pequeñita estructura que empezamos el día de ayer y estuve farmeando un poquito fuera de cámaras vale tengo estas cositas acá metí full madera acá metí baja bastante por aquí full piedra y un poquito de hierro y por acá de steel y acá yo creo que un poquito de todo como que lo que me estaba sobrando y tal entonces qué vamos a hacer bro hoy quiero salir a explorar un poquito también quiero ver lo de lo de que quiero ver esto de acá para terminar de poner esto ah porque o sea si te fijas subimos bastante nivel estamos a nivel 17 pues estuvimos picando bastante entonces que necesitamos aprender de primeras de primera yo te diría que necesitamos aprender un pilar vale yo creo que un pilar estaría interesante un pilar qué más puede ser que tú dices bro un pilar vamos vamos a meterle eso pilar para la construcción digo más que nada barandillas también vale 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 cemento que siempre vamos a tenerlo y de armadura necesitamos una armadura vale armadura uy cajón de abono bueno y lo tenemos ya una vez vale pólvora todavía no armario armario ya ya ahorita le metemos armario para el coche de nivel vale entonces ya ahí metemos armario y ya tendríamos que meter esto pero esto lo vamos metiendo ahora vale entonces vamos con lo de la armadura digo yo porque está haciendo un problema el frío si el frío está haciendo un problema bro si te soy sincero el frío me está incomodando bastante entonces qué vamos a hacer es lo que es lo que andamos maquinando básicamente entonces qué qué vamos a hacer la armadura vale vamos a empezar con la armadura porque quiero quiero salir de acá básicamente entonces necesitamos piel yo creo que más piel no tengo no no verdad vamos a ver si nos alcanza es que no piel si no no conseguimos mucha a ver esto nos pide fibra fibra tampoco buscamos pero algo algo debemos tener por acá debería haber un poquito de fibra no 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 bueno pero igual yo creo que con lo que tenemos alcanza para algo vale uy pa nos falta para el casco solamente hueón vale entonces vamos a vamos a ver si si conseguimos el poquito que nos falta y y le metemos no porque bueno nos falta solamente el casco oro vale ves otra cosita tú otra cosita pa a ver para el casco nos faltaría un poquito de piel solamente tú si un poquito un poquito de piel hacemos vale vamos a meterle aquí un poquito más de peso y a ver si ya podemos aprender lo que queríamos aprender ahorita que era el el armario grande y tenemos montura de triceratops todavía no vale depósito de agua tiki 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 vale vale bien bien de momento vamos eh más o menos no vale eh quiero esperar que se haga de día para porque también quería ir a explorar un poco pero necesitamos armas entonces vamos a conseguir eh un poco de madera bro un poquito de madera para que se haga de de como se dice de 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 día vale ahí ya tenemos también un poquito de piedra vale vale estoy buscando como que un poquito de materiales varios para para tener bro para tener ey pendiente con ese dino ois aunque ese dino yo creo que me lo puedo hacer ahorita bueno me lo no lo podemos intentar hacer la verdad vamos a hacernoslo si 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 vamos a hacerlo real vamos a hacerlo real eh tenemos la oleadora cierto si o que oleadora tenemos vamos a ponerla acá y si hacemos otra no estaría mal y de estas cuantas tenemos tenemos tres yo creo que con esa la hacemos sinceramente yo creo que la hacemos verdad y agarramos un toquecito de de piedra bro y ya está hecho a ver aunque me gustaría esperar que fuese de día pero no pa que pa vamos a es nivel que nivel 39 huevón nos va a costar ois vale vale le metemos dos piedras ya tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete no no huevón no 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 veo no veo ni mierda no huevón se fue donde va a estar esa con orrea pa ay su madre es que no se ve nada huevón yo aquí me voy hasta a perder es que escucho unos pasos y todo que es esto y por qué no me ataca este huevón corre 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 salvaje salvaje vamos pa la casa vamos pa la casa pa la casa no mano no no fracaso total fracaso total bro total total pero que te digo yo bro o sea si si no se ve nada huevón y el paso en esa zona ahí más oscura vale que iba a hacer yo las lanzas que iba a hacer las lanzas vamos a hacer las lanzas vale vamos a comer bro lo de la comida nada me está matando mierda cuidado me parece raro que este huevón no me ataque tú está como bugeado vale y ahí que conseguí ay pila 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 míralo 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 qué pasa pues huevón baja y para el agua no vayas al agua hijo uff lo fallé huevón vení vení gonorrea no pa se fue ya bueno no importa ajá el casco necesitamos el casco casquito le metemos acá y ya tenemos armadura completa uy mira ya me está saliendo el pelillo yo ya me está saliendo el pelillo vamos a ponernos el casco porque bueno a ver cómo nos vemos ahí melo pa melo 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 estamos bien a ver las lanzas vamos a colocarlas en el 3 en el 4 esto en el 5 esto y esto así de momento esto lo vamos a reparar vale ahí estamos reparando y bueno ya está amaneciendo y mientras va amaneciendo también quiero ir metiéndole más a lo que son las flechas bro vamos a farmir un poquito para flecha para llevar unas cuantas flechas ¿sabes? porque no sabemos que no vamos a conseguir por ahí entonces como queremos salir a explorar un rat y metele 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 duro hay que metele duro pa no olvides dejate tu tu like si te está gustando la serie brother para que apoyes porque al final es un apoyo que que estás dando y se agradece bastante ¿sabes? entonces a ver que se veía por ahí no nada no pero yo creo que melo melo la verdad a ver aquí nos metemos y le metemos uy ocho flechas suave ¿no? ¿qué nos falta? a paja bueno pero vamos a agarrar un poquito de pajita aquí o no vamos a palar así le damos tiempo que se haga de día hoy quise empezar de noche porque dije ¿sabes? como para para meterle un poquito de variada es que este juego de la noche no se ve ni mierda brother a ver aquí al frente hay un árbol ah mira es que me estoy muriendo ese huevón vale 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 vamos vámonos 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 vamos a por agüilla si huevón me estoy muriendo de ese y no me había dado cuenta que te puedo decir las cosas como son pues bro claro es que si las cosas son así son así pa claro a ver eso aquí ves tomamos agua y listo va para afuera uy que bonita vista tenemos aquí de verdad con el rea hombre si va la real a ver uy este huevón está como ah se ha descansado huevón ya pero no pasa nada no pasa nada vale listo ah no mi hijo por eso no descansa vale acá acá descansamos pues hay 20 flechas están bien está duro está duro está duro vamos a ponernos otra de esta por si acaso tú por si acaso para llevar y tal y saber que vamos llevando entonces yo diría vamos a ahorita en lo que amanezca bro le metemos duro y vamos para allá básicamente si porque yo creo que tenemos todo entonces ahorita en lo que termina de amanecer le metemos y vamos para allá a ver como vamos por aquí voy a guardar esto igual a ver si tengo espacio si yo creo que hay espacio para guardar esto vale como vamos aquí menos para menos y esa y esa musiquita que sonó y de repente que fue mi bueno papi ya está ya está saliendo lo que es el sol vamos a a meterle no llevamos comidita agua si no llevamos pero tampoco creo que nos vaya a hacer falta llevamos par de lanzas y un poquito de material bueno que sea lo que dios quiera no mijo vamos a darle vamos a hacerlo real vamos a hacerlo real vamos a empezar explorando un poquito por acá por acá por acá verdad y yo diría que queríamos buscar un un dino lo que pasa es que no me quiero ir mucho por allí por por el tema este huevón de no papi pero es que por aquí no ha amanecido mismo ah bueno con esto podemos andar es que si huevón esto es como que mucha selva y si te soy sincero me da como un poquito de miedo ay su madre estoy cagado huevón si mano es que si te soy sincero pinta a ver a ver ay su madre con otro esto es un piserato que chingba no a ver uy huevón es que me siento rodeado en un bosque sabes es el problema que me siento así como que rodeado como que me siento me siento indefenso tú siento que de cualquier sitio no sale alguien y me ataca huevón pero es que imaginate que se mueve por ahí tú y si vamos por otro lado a ver no papi ves que acá no vamos a morir mira por esa piedra claro es que necesito tener más más visión sabes estoy en un sitio donde no tengo visión necesito estar preparado como no pues así ves tener un campo así de si yo digo epa corro lo busco tal no sabes hay que tener como se dice sabes perspectiva de la zona donde estás ubicado papi ves por ejemplo aquí tenemos este triceratops este triceratops sería uy no pero un level 5 muy suave no muy suave va a ver no por aquí si bueno por aquí puede ser tú vale por aquí yo tenía una camita y una huevada que fue donde empecé que ahí estaba como que probando todo y dije no todo está melo todo funciona todo funciona menos lo de los cuadritos esos que se ven a ver este triceratops la cosa es que para el triceratops no tengo todavía como se llama brother como se llama a ver pila pila con este si pilla si pilla uy no uy gonorrea cuidado 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 uy toma yo estoy muerto cuidado 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 me robó ese me robó ese malparido que me habrás robado tú vale 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 come pues me robó la comida jue puta loco toma no se muere ahí está papi papi no lo fallé bro no lo fallé ni una dame mi comidita dime que la tienes encima todavía eso eso vale ahí estamos bien 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 me estaba preocupado no mi comidita no bro con la comida de verdad que no te jugues ah mira mira lo que tenemos acá ves un hueoncito de estos pero de robo uy no por el nivel 44 muy duro no si no pudimos con el 39 imagínate con este vale que que dinero estoy buscando yo pues si si te soy sincero yo creo que debería ser un parasauro el primero bro si yo creo que el parasauro estaría bien de primero verdad la cosa es que hay que lograr tumbarlo tú yo creo que está pendiente y y meter la el la la hueva esta la hueva esta cuando se le quite y está rápido y ya no pasa nada vale 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 ahí está ya cayó ojito 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 que vi por ahí una ratita a ver dónde vas tú rati mundo vale vale pira 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 aquí pues no re hombre y le metemos vallitas de esta ya a ver 10% que se coma 10 vallitas la hacemos menos vale voy a ir buscando también de una vez en la casa más vallas huevón que ahí yo tenía vallas y bueno ahí tenemos ¿sabes? vallitas siempre son buenas para meterle narcóticos y toda esa huevada ahí está todo todo calculadito bien no entonces vamos para acá y aquí buscamos las vallas bro aquí buscamos unas vallas y le metemos duro a eso y a ver que 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 podemos hacer por ahí si ok vamos a ver yo creo que este deberíamos apagarlo ahorita cierto porque tampoco vamos a gastar por 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 las huevas ahí al fuego sabiendo que coño no no hay que picarlo pues hay que talarlo y tiene su chamba o sea tú pensarás que fa y si no pero eso tiene su chamba pa claro la real la real eso tiene su chamba bro hay que meterle duro 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 ahí picando piedra picando piedra pa uno tener su fueguito y sus cositas poco a poco tú de pronto dirás no no tiene nada pero no todo va poco a poco ¿sabes? vamos con calma socio vamos con calma a ver ¿dónde está el huevón este? aquí no a ver a ver cómo vamos tú y yo ¿eh? debería estar oh no papi este mijo ya está melo melo mismo ¿verdad? bueno entonces ¿sabes qué deberíamos hacer? para sauro tú a ver vamos vamos a buscar aquí para saur para saur para nueve papi necesitamos subir un nivel huevón y ya pero yo creo que el nivel lo subimos acá a ver pero ¿qué podemos hacer para subir de nivel? no sé bro aunque este bicho de acá lo podríamos intentar matar oís sí yo creo que este me lo hago yo yo creo que este me lo hago pero es más que todo porque necesitamos no huevón este dicho es rápido no pero no contaba con esta piedra hágale mijo véngase cuidado cuidado él no contaba con esta piedra huevón uy papi era que me tenía pinchado marica yo pensé que se había muerto y me había buqueado a ver toma papi papi es que la real es la real yo con el arco no fallo pira 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 de aquí huevón dale 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 que ya bajes para esa mi niño taca una más y estás listo papi uy mira como la esquivo huevón ahí está papi te estoy dando en el coco oís te estoy dando en el coco y no me duele un poquito porque esto es la selva y aquí hay que sobrevivir ahora eres tú vos soy yo papá necesitamos comida mijo ahí está yo creo que con dos flechitas más estás listo una carga 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 y dos no lo calcule mal huevón ves era la próxima uy recuperamos once flechas doce trece catorce no papi nos vino fue como un caramelito si te soy sincero un caramelito mijo a ver tiki 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 carne primerito huevón ves no cualquier carne 80 de piel no pa a ver este vamos a ponerle como le ponemos vamos a poner eres el primero eres un macho vamos a a ponerte nombre pues de una de una a ver comportamiento opciones cambiar nombre uff papi que nombre puede ser tú papi tú tienes que tener un nombre duro porque tú eres el primero papi tú tienes que tener un nombre duro tú tienes que tener un nombre que tú digas que tú llegues y represente que tú digas papi yo me llamo tal y la gente dice uy este man es un duro sabes yo te voy a decir un Manuel un Manuel es un buen nombre papi si o no hay que ser real Manuel es un buen nombre pero no es un nombre para un dinosaurio eso también es verdad huevón a ver que nombre le ponemos nosotros a este marica a ver que nombre le podemos poner tú no pero es que no suave es que siempre pensé que pingüino no pingüino muy suave huevón que pingüino tiene más actitud a ver gaby gaby es un buen nombre como el de barcelona no pero gaby no gaby no gaby está suave pensándolo bien tú a ver dónde está la montura aquí tenemos para hacerle todo papi bueno bueno eso madre cuál cuál será huevón qué nombre estoy pensando yo tú no sé huevón vamos a ponerle máximo máximo está duro cabrón vamos a ponerle máximo máximo está duro máximo 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 así así máximo así máximo Andrés máximo Andrés ahí está papá un nombre que representa y tú ves tú tú dices no máximo Andrés mi respeto viste para máximo y nos montamos a ver cómo cómo va la vuelta aquí con este huevón está duro ¿no? está duro papi está bien está bien está bien la real la real que está bien a ver vamos a comer comemos y le subimos la la huevadita de eso ahí ahí estamos rey dale 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 llegó máximo para la casa huevón máximo nos puede defender a lo bien a lo bien que máximo nos puede defender huevón vale entonces vamos a reponernos y echamos otra salidita ¿no? necesitamos madera y steel de nuevo bueno vamos a echar una reponida rapidito así tal 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 steel 10 steel ¿eh? un poquito de piedra pam 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 no necesitamos más piedra huevón ahí un poquito más un poquito más y ya ahí con esa cantidad de piedra un poquito de madera también es bueno siempre es bueno tener eso por ahí unos 40 de madera encima y pajas y pajas necesitamos 100 mínimo si no tenemos 100 de pajas encima no ahí está unas 100 pajas al día está bien relajado no y ahí estamos pues a ver que más le podemos meter brother a ver vamos a ver si le podemos meter este skin a este huevón a ver cómo se va cómo se ve ah no máximo estás loco papi te pareció un rey una vaina así no papi ya tú estás escoronado la real tú estás escoronado a ver vamos a meterle entonces ah pero vamos a necesitar más flechas también huevón porque si no imagínate bueno pero ahí vemos ahí tenemos otra lanza que era lo que nos faltaba ¿no? piedra vamos bien una chinita de esta y necesitamos ya para flechas huevón para flechas necesitamos steel steel vale vale no no si la hacemos si la hacemos si la hacemos claro no oye yo me siento más seguro también con máximo 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 de verdad para mí para mí ese marica no se muere ese marica no se muere por nada del mundo huevón ese yo salgo con él para la calle y no papi no nadie nos llega nadie nos llega con ese nombre con ese nombre la gente dice no papi si yo me llego para allá es para que me maten quien va a querer que lo mate nadie no nadie quien quiere que lo mate nadie bro a ver yo creo que ya estamos por aquí tú a ver a ver a ver le metemos por aquí duro papi le metele duro por aquí a ver al si dame al dame al con al llegamos a 30 y pico no huevón si perfecto tenemos maderito tenemos piedra tenemos esto y ya lo que tenemos que hacer ahora es mandar todo esto para acá y listo la carne deberíamos dejarla cocinando huevón si o que a ver es que esto quiero meterlo para acá papi vale vamos a dividir a mitad y ya y acá le metemos ah no mi bien que suave no ah no ahí está bien ya 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 vale 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 bien 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 tenemos 21 de carne de pobría ahí duro con eso vale y no vamos a explorar ahora un poquito por allá claro es que necesitamos algo como con que movernos más rápido tú también como que tuviese más estamina y toda la vuelta ¿sabes? no es que es diferente bro a ver como vamos la cosa por acá tenemos para asado nosotros estamos explorando ¿sabes qué? lo que no entiendo muy bien el mapa bueno en realidad nunca he entendido bien el mapa este juego pero bueno si te soy sincero me gustaría a ver es que ¿qué nivel soy yo? yo soy nivel 19 ¿no? y las flechas son a nivel 21 22 21 necesitamos subir dos niveles con dos niveles lo hacemos claro porque con dos niveles ya vamos por el que con el trae y se farmea mucho mejor y ya también te defiendes muchísimo más ya sales más confiado sales con más actitud pero si estoy sincero Máximus Máximus es un tipo que asusta pero a la hora a la hora de la real no 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 escapa de matar a nadie sincero sincero Máximus no no tiene nada de daño mira esto mira esto ah no pero mira Máximus no muy duro ahí no no ni que lo tocaran dale dale aquí ya me la piel y la carne que es bueno es que nosotros salimos pues también cazadas a buscar carne y demás porque imagínate ya la comida se nos está acabando o sea entonces hay que hay que salir a buscar el pan para porque si no ve 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 como come este hombre este no come 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 ya se nos está acabando la carne hay que tener buena carne ahí siempre sabes siempre hay que estar ahí duro dándole dándole pam 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 por ejemplo ahorita ves ya se me acabó huevón y cuánto cuánto tenía como 40 y pico 45 50 y ya se me acabó ves menos mal que dejamos cocinando ahí en casita tal ya pero ya nos vamos para casa de nuevo pero estamos explorando por aquí viendo la zona por ejemplo ve si pillas no por ejemplo eso rojo que es que es eso rojo tú no papi esto está muy bueno tú la verdad a ver vamos a ver qué es esta huevada nuevo nivel disponible va al inventario asignaste un nuevo punto solo tiene un nuevo nivel disponible la ciudad es un inventario para aplicarlo ah no bueno bien 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 para sauro le metiste duro bro lo trajiste a a buen proyecto eso yo creo que eso es un cofre toda la vida ¿no? porque si nos dio bonos experiencia y todo la verdad si está un poquito más interesante me gusta más así que un cofre y todos todos chimbo que no no llama nada por lo menos lo ves sabes no sé a ver yo lo estoy metiendo duro porque tengo el bonificación ahorita y a ver mira mijo pero aquí para que hay más cosas a ver por aquí hay más cosas papi a ver no no pero esto yo lo cojo a pie es que a pie es que es más duro a ver eso si pilla ah no mi duro duro a ver para que será esto no 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 cuidado machemo machemo cuidado que vaya salí con un chorro de bajo machemo que te vas atajando matar ahorita weón dale machemo dale dale duro que ellos picaron adelante y aquí estamos en la celda no hay que tener piega con nadie bro eso no no es que es la real no hay que tener piega con nadie weón esa gente no va a tener piega con nosotros hay que meterle toda la actitud machemo eso bueno bueno y machemo lo hiciste bien bro lo hiciste bien a ver pero es que es un lío los los pomandos huevón si tuvieras lo complicado que es esto pa a ver uy no pero yo no creo que consigamos muchas cositas más aquí quiero ver algo tú no ya a melo 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 vale entonces vamos vamos a echar un vistacito por aquí yo creo ah mira ves nosotros estamos por allá no ah pero esto huevón es que no vale yo creo que tendríamos que ir para allá huevón la cosa es que ay no pero fíjate que si estamos explorando el mapa es distinto vale 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 bien no bien 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 me gusta me gusta vale hasta lo lo que he estado viendo me gusta me gusta me gusta así la zona todo está muy bien la verdad yo creo que tenemos nivel y todo ves 9 puntos por ejemplo le ponemos ah no pero este es el máximo vamos para casa y subimos de niveles pues a ver que fluye por acá pero no yo creo que mañana necesitamos un tricerato con un tricerato ya salimos como que más a romper más pues básicamente sabes porque salimos con más actitud más confiados porque por más que sea que Machimo es un tipo que representa sabes pero a la hora de la verdad de uno agarrarse con alguien uno pa' uno o dos pa' uno porque uno nunca sabe a veces vienen dos tres y estás tú solo y la tienes que guerrilla por ejemplo Machimo es una persona que no se le va a medir o sea él se le va a medir pero no 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 son altas las posibilidades de que salga ganador y hay que ser sincero y a Machimo le puede doler esto que estoy diciendo porque si pilla como se puso medio cansado medio triste por eso por lo que estoy diciendo pero es la real Machimo es la real y las cosas son así papi tú tienes que aceptarlo tú tienes tu fuerte y tus habilidades y uno de tus fuertes no es la pelea normal pero eso no pasa nada papi si o que verdad venite pues a ver seguime seguime papi venite para acá venite para acá siguiendo humanos vale 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 ahora ahí te quedas paradito no vale bien ah no papi mira lo que cayó ahí brother yo voy para allá a ver a ver que cayó acá oh está cayendo tú a ver ah es que es un todo está duro cabrón está duro suave no no yo la verdad no quiero esto si te soy sincero no quiero eso a ver estaría duro tener uno de estos también es que si pille ya nos está dando hambre también ya tenemos hambre huevón entonces hay que hay que tener las cosas claritas no verdad entonces vamos a a ver si ya ya manejamos los niveles necesarios por acá ah no papi es que tengo son nueve nueve puntos mi que la huevada esa me dio me dio siendo sincero me dio a ver vale vale y ya tenemos para meterle aquí duro a esto si pilla a ver claro ya mañana le metemos duro a esto y que mañana vamos a hacer cositas mañana le vamos a meter duro ya aprendimos esto aprendimos esto aprendimos esto mañana le metemos duro para claro que sí vamos a darle bueno mano espero que el episodio te haya gustado a mí la verdad a mí la verdad me gustó bastante estuvo bastante entretenido yo creo que fluido tuvimos una buena conversación una conversación amenua la verdad a mí me gustó bastante bro o sea si tú soy sincero yo me voy bastante contento y espero que tú también si es así no olvides dejar tu like tu comentario y compartir para que cada día seamos un poquito más de personas y sin más nada que decirte yo me despido brother chao chao sayonada chao